La envidia es como un puñal ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que en la pasta Siempre se vuelve Palabrería y obsesión Producen muy mala impresión Te comento que insultar No es ninguna novedad Maldando mi talento Destruzando a los demás Propagando mil mentiras Destruzando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que No voy a recobrar Parece que mi vida No va para más Yo soy la Santa Inquisición Solo llamo la atención De quien no tiene de qué hablar Estreza aburrida Me parece que es realidad Me parece que es realidad Ya no sé cómo acaba Lo que empecé por alcanzar Un poco de celebridad Un poco de celebridad Estreza aburrida Estreza aburrida Estreza aburrida Me parece que es realidad Estreza aburrida Estreza aburrida Estreza aburrida Estreza aburrida No va para más Andando No va para más Y me parece que es realidad No va para más No va para más Y me parece que es realidad Gracias por ver el video.